Este fin de semana un consejo de ministros en la provincia de La Alta Gracia y encabezará varias inauguraciones, al tiempo que el domingo tendrá diferentes eventos en el Distrito Nacional que abarcan varios almuerzos con miembros de las instituciones armadas. La agenda del mandatario para este fin de semana es la siguiente. El sábado 30, el gobernante se trasladará a Iguéi, donde encabezará un consejo de ministros, así como la inauguración del multiuso de Agani en la otra banda y la inauguración de la Escuela Básica Antonio Guzmán Fernández. El próximo domingo primero, en tanto, para este día, el presidente Binader se mantendrá en el Distrito Nacional donde sostendrá al mediodía un almuerzo navideño con miembros de las instituciones armadas y pensionados en el Ministerio de Defensa.